Juan tumba sanciones a los que simulan la celebración del sacrificio de la Santa Misa. Encíclica del Gran Pontífice. Benedicto XIV. A los patriarcas, arzobispos y obispos ordinarios de cada localidad. El Papa Benedicto XIV. Venerable hermano, salud y bendición apostólica. 1. Consideramos superfluo demostrar con muchas palabras cuán grave y horrendo es el delito que comete quien, sin estar investido del orden sacerdotal, presume de celebrar el sacrificio de la Misa, ya que es evidente para todos los motivos por los que un delito tan sacrílego se considera con razón detestable y debe ser castigado con una rigurosa aplicación de las penas. Bastará aquí recordar las constituciones apostólicas de nuestros predecesores, que establecen penas muy severas contra los culpables del citado delito, es decir, las que fueron dictadas por los romanos pontífices de feliz memoria, Pablo IV, Sisto V, Clemente VIII y Urbano VIII, según las cuales se establece que quien haya sido sorprendido celebrando la Misa sin tener el carácter de sacerdote debe ser entregado al foro secular para su justo castigo. 2. Todas estas constituciones las hemos recordado y confirmado nosotros mismos en nuestra Constitución que hemos publicado desde el año 1744 de la encarnación del Señor, el cuarto de nuestro pontificado, dada el 20 de abril, que comienza con las palabras, Sacerdote para siempre y que se imprimió en nuestra bula, Tomy, número 97, en la que además se suprimen muchas cosas. 97, donde además se suprimen muchas excepciones y lagunas que la defensa solía citar para salvar a los culpables de su debido castigo de ser entregados al brazo secular, siempre que se demuestre con pruebas concluyentes que las personas en cuestión, sin haber recibido nunca la ordenación sacerdotal, habían celebrado la Misa. 3. Aunque la Iglesia ha decretado que los que celebran la Misa sin haber sido admitidos deben, en aras de la justicia, ser entregados al foro secular, sin embargo, siendo una madre misericordiosa y, como todo el mundo sabe, llena de bondad y misericordia, nunca ha fallado e incluso ahora deja de dar pruebas de su clemencia, tanto en la determinación de la forma de la degradación verbal, que suele preceder a la degradación real, como en el recurso a las advertencias e intervenciones para desviar. Incluso a los más depravados del intento sacrílego de inmiscuirse en la celebración de los sagrados misterios sin el orden y el carácter de sacerdote, cerrándoles de alguna manera el camino que les llevaría a la mencionada pena, la de ser entregados al brazo secular. 4. En el pontifical romano existe la fórmula de la degradación verbal por la que se pronuncia la sentencia que implica la degradación real, no sólo contra los que han recibido las órdenes sagradas, excluyendo el presbiterado, sino también contra todos los demás que han recibido sólo la tonsura clerical u órdenes menores. Sólo hay esta diferencia entre ambas, respecto a los clérigos que han recibido las órdenes menores o sólo la tonsura, la degradación verbal y también la real son establecidas por el obispo sólo, sin la intervención de otras personas, respecto a los demás que han recibido las órdenes mayores antes del sacerdocio, el obispo no puede proceder a la degradación verbal sino con la asistencia y el sufragio de algunas otras personas, cuya presencia y opinión son requeridas por el derecho canónico. 5. Obsérvese la decretal de nuestro predecesor, el Papa Bonifacio VIII, en la que se lee, respecto a este asunto, he aquí nuestra respuesta, la degradación o deposición verbal de las órdenes o grados eclesiásticos debe ser hecha por el propio obispo con la asistencia de un cierto número de obispos establecidos por los cánones, si se trata de clérigos constituidos en órdenes sagradas, si, en cambio, se trata de la degradación de quienes han recibido sólo órdenes menores, basta el parecer del propio obispo, sin la presencia de otros obispos, che degradación de las penas, en la sexta. 6. También se señalan las penas de los cánones, indicadas por la glosa canónica, en el citado cap degradación, sección canónica de las penas, a la sexta, que definen el número de obispos cuya asistencia se requiere cuando se ha de pronunciar la degradación verbal contra un clérigo constituido en órdenes mayores. 7. Y no se puede ignorar lo establecido por el concilio de Trento, 6. 13, cap 4, de la reforma puesto que no hubiera sido fácil encontrar el número de obispos que exigen los cánones cada vez que se ha de pronunciar una degradación, el obispo puede proceder incluso sin ellos, pero en tal situación debe valerse de otros tantos abades residentes en la ciudad o diócesis y condecorados, por indulto de la sede apostólica, con la mitra y el báculo, o, si éstos no están disponibles, de otras personas distinguidas por la dignidad eclesiástica, de edad madura y profundamente conocedoras de las leyes sagradas. 8. Dado que, según la antigua disciplina, las degradaciones verbales se llevaban a cabo en los sínodos provinciales y en ellos los obispos individuales expresaban su voto, teniendo en cuenta que en la actualidad los obispos, o los otros eclesiásticos mencionados anteriormente, ocupan el lugar de los padres que participaban en los concilios provinciales, se deduce claramente que el derecho a votar en las degradaciones verbales a las que son invitados como asesores se traslada a ellos, como hemos demostrado claramente en nuestro tratado sobre el sínodo diocesano, Lib 9, cap 6, n4, recientemente publicado. 9. A la degradación verbal le sigue la degradación real, en el pontificio romano se indican claramente las normas por las que se ha de pasar. Y también aquí la Iglesia no deja de dar pruebas claras de su bondad y comprensión. En efecto, antes de que el degradado sea entregado al ministro del foro secular, se pide insistentemente que no se le inflija ni la pena de muerte ni la mutilación de los miembros, señor juez, son las palabras del citado pontificio, con todo el afecto posible le rogamos, por amor a Dios, en vista de la piedad y la misericordia, y también de estas oraciones que le dirigimos, que no exponga a este desgraciado al peligro de la muerte y la mutilación. Y mucho antes de la compilación del pontifical romano, lo mismo puede leerse expresamente en el capítulo Sabemos, de la obra sobre el sentido de las palabras, donde se dice, para él sin embargo hablamos del degradado que debe ser entregado al foro secular la Iglesia debe interceder efectivamente ante el juez secular para que, excluyendo la pena de muerte, la sentencia contra él sea benigna. Véase también Alteserra en el citado capítulo Sabemos de la obra sobre el sentido de las palabras, donde recoge numerosos testimonios de los padres perfectamente en consonancia con lo establecido en el citado decreto. 10. Para confirmar nuestra afirmación de que la Iglesia cuida mucho incluso de los que no lo merecen y trata de evitar que incurran en la pena de muerte como consecuencia de algunos de sus delitos, afirmamos que, con una previsión que se remonta a tiempos antiguos, se ha establecido, quien desde la suya se traslada a otra diócesis, si no es bien conocido en ella, lleve consigo una carta de su ordinario con la que pueda probar que es sacerdote y que, por lo que se sabe, no está sujeto a ningún impedimento canónico que le prohíba celebrar los sagrados misterios. Así lo decretó también el santo sínodo de Calcedonia, en el que, donde se afirma que no es lícito que un clérigo y lector se traslade de su propia diócesis a otra sin haber obtenido antes de su propio obispo la mencionada carta, que llamaremos de destitución, Santiago Cuyacio y, después de él, otros cuidadosos escritores, hicieron notar que la palabra lector no se ajusta al contexto y debe leerse, por tanto, no conocido, lo que nosotros mismos señalamos en nuestra instrucción 34, edición. Latina, par 1. Si se quieren buscar los principios más antiguos de esta disciplina, se pueden consultar los llamados cánones apostólicos, en la edición de Cotelerio de los Padres Apostólicos, tomo primero, libro. Entre ellos se encuentra el canon 13 que dice, si un clérigo o un laico, suspendido de la comunión o incluso en la comunión, va a otra ciudad y es recibido sin carta de recomendación, tanto los que lo recibieron como los que fueron recibidos deben ser excomulgados, y el excomulgado debe recibir la misma corrección que el que ha mentido y engañado a la Iglesia de Dios. El canon XIV está de acuerdo con esto, como se desprende de estas palabras contenidas en él, no se reciba a ningún obispo, presbítero o diácono itinerante sin cartas de recomendación, y cuando presenten cartas, examínese cuidadosamente su contenido, y recibanse si son de piedad probada, de lo contrario, no se les dé ni siquiera lo necesario y no se les admita en modo alguno a la comunión, muchas cosas pueden resultar de un comportamiento subrepticio. 11. Aunque se discute entre los estudiosos sobre el verdadero autor de los cánones apostólicos, su autoridad es, sin embargo, grande, al haber sido recogidos al menos en el siglo III de la Iglesia por los diversos concilios celebrados antes del sínodo de Nicea, algo en lo que los investigadores de las antiguas memorias sagradas parecen estar ahora de acuerdo. 12. Las sanciones del concilio de Trento están en conformidad con estas santísimas leyes, así como las encíclicas enviadas frecuentemente por las congregaciones romanas a los obispos de las diversas iglesias. Y también hay que dar por cierta una cosa, aunque el obispo no tiene que preocuparse de los religiosos que pretenden celebrar la misa en sus propias iglesias, ya que la responsabilidad de ello corresponde a sus superiores regulares, sin embargo, si un sacerdote secular desea celebrar la misa en una iglesia de religiosos, también en este caso está obligado a presentar la carta de despido obtenida de su propio ordinario al obispo de la diócesis en la que desea realizar el rito sagrado, como se puede ver también en nuestra instrucción 34, edición latina, par 1. 13. Esta antigua y justísima sanción, de cuya ejecución nos han transmitido muchos detalles nuestros escritores expertos en derecho práctico, entre los cuales el más diligente, monacelio, fórmule legali, parte i, tit 4, fórmula 8, p 81 y fórmula 6, p 79, igualmente tit 6, fórmula 18, p 160, es digna de especial mención 160, el gran reformador de la disciplina eclesiástica, San Carlos Baroumiou, la hizo aún más efectiva con prudentes normas de prudencia. Os exhortamos a leer y estudiar detenidamente los decretos que dictó en esta materia, presentes en muchos documentos, en el primer concilio provincial de Milán, celebrado en 1565, parte 2, luego en el segundo concilio provincial de 1569, dec. 1, y en el tercer concilio provincial de 1573, luego en la instrucción a los sacerdotes sobre la celebración de la misa, y finalmente en el cuarto concilio provincial celebrado en 1576. En estos pasajes encontramos la prescripción de que el párroco en cuya parroquia se instala un sacerdote extranjero, si esto ocurre en la ocho días, quien a su vez informará al obispo. Si, por el contrario, ocurre en la ciudad, el párroco debe informar directamente al obispo, quien hará entregar la carta de despido al sacerdote en cuestión y la examinará y evaluará cuidadosamente su contenido. De hecho, si el ordinario ha dado al sacerdote sujeto a él permiso para ausentarse durante un periodo de tiempo claramente definido, se prescribe que la facultad de celebrar la misa se le conceda sólo por ese tiempo. También se prescribe que se anote el día en que se entregó la carta de despido, desde el día en que se presenta para su lectura y examen, no deben haber pasado más de dos, cuatro o seis meses, respectivamente, dos si se escribió en la provincia, cuatro si se escribió fuera de la provincia, pero en Italia, seis si está fechada fuera de Italia. 14. De todas estas normas generales y particulares se desprende la reticencia de la Iglesia a aplicar el castigo que los sagrados cánones han establecido contra los que celebran sin haber sido promovidos al sacerdocio, de alguna manera levanta barreras para que nadie caiga en este delito que daría lugar al castigo determinado por las sagradas leyes. 15. Pero para demostrarlo, lo que vamos a decir es aún más importante. Uno se presenta ante el juez eclesiástico y se acusa de haber celebrado el sacrificio de la misa o incluso de haber escuchado la confesión sacramental de los fieles aunque no haya recibido las órdenes sacerdotales. Si se presenta espontáneamente, se beneficia de un privilegio en virtud del cual se le da una sana penitencia y luego se le da el alta, siempre que no sea, como se dice, in ipso usua u constituto diminutus o tenga antecedentes penales, en estos casos debe ser retenido y mantenido en prisión. Pero si la misma persona, después de ser preguntada por el juez si conoce el motivo por el que ha sido destinada a la cárcel, inmediatamente, sin esperar más preguntas o interrogatorios, confiesa abiertamente, aunque no hay duda de que ha incurrido en las sanciones penales previstas por las constituciones apostólicas y que, por lo tanto, como delincuente capital, merece ser entregado libremente al foro secular, sin embargo, se le puede conceder el beneficio de una reducción de la pena. Conmutando la pena de muerte por una condena a las tríadas a perpetuidad, como lo atestigua el cardenal Albicio Diffel. Mem, como atestigua el cardenal Albicio Fell. Mem, gran experto en la materia, si la persona citada y emplazada, a la pregunta general de si conoce el motivo de su citación o si conoce la causa de su encarcelamiento o cómo ha llegado allí, confiesa toda la verdad, se le trata como si fuera un delincuente espontáneamente confesado y se le trata con suavidad, sobre todo después de su condena, es decir. Se conmuta la pena más grave por otra más leve, etc. Y así se decidió en la Sagrada Congregación el 12 de mayo de 1604, tratado sobre la inconstancia en la fe, parte I, capítulo 14, n 70. 16. Otro hecho digno de mención, aunque el pontificio romano prescribe absolutamente la degradación, incluso para aquellos que sólo han recibido la primera tonsura clerical aunque luego se discute si ésta debe o no colocarse entre las órdenes, y se discute si el juez eclesiástico puede, como hemos señalado, proceder sólo a la degradación en el caso de las órdenes menores, que no puede hacer sin la intervención de otras personas en el caso de las órdenes mayores, pero en la actualidad sucede que los sacerdotes y otros clérigos, ya sean de órdenes mayores o menores, son condenados libremente a las tríadas o incluso a la prisión a perpetuidad, sin que se haya realizado antes la degradación verbal, y mucho menos la real, como todo el mundo sabe, y como también señaló el sacerdote catalán y en su comentario al pontifical romano, tip 16, 4, n 6, volumen 3. 17. En las cárceles de los tribunales eclesiásticos aún ahora es posible encontrar algunos presos, encarcelados por el hecho de que, privados del orden sacerdotal, celebraban la misa, recibían la confesión sacramental de los fieles, y además a los fieles que pedían la comunión eucarística les distribuían partículas no consagradas. Entre ellos había dos que, al ser preguntados si conocían la causa de su encarcelamiento, lo confesaron todo ingenuamente, lo que dio lugar a la cuestión de si debían recibir una condena menor, es decir, en lugar de ser entregados al foro secular como merecedores de la pena capital, debían ser condenados a los triremes o a prisión perpetua. 18. No hubo desacuerdo por parte de los que dictaron la sentencia, ni como consejeros ni como jueces, sobre el hecho de que ambos delincuentes habían incurrido en la pena de ser entregados al foro secular, y por tanto en la pena capital. Algunos, sin embargo, señalaron que, a la vista de su pronta confesión, en la que cada uno de ellos había admitido plenamente su delito sin esperar a más preguntas del juez, ambos merecían ser considerados delincuentes confesos, por lo que procedía a condenarlos a las tríadas o a la prisión perpetua. Pero otros, en mayor número, expresaron la opinión contraria, que habían incurrido en la pena de muerte y, por tanto, debían ser entregados al brazo secular. 19. La persistencia de nuestra enfermedad nos ha impedido participar, como siempre hemos pretendido hacer en estos casos, en las congregaciones en las que se discutían estos casos, pero como no hemos descuidado la lectura y el examen posterior de toda la documentación, hemos juzgado más acorde con la clemencia y la mansedumbre propias del pontífice adherirnos a la sentencia más suave, tanto más cuanto que el cardenal Albicio, muy versado en la materia, ha escrito también que es costumbre conceder esta reducción de la pena como premio a quienes en el primer interrogatorio del juez han confesado plena y abiertamente su delito, y hay muchos ejemplos de casos que han sido conmutados de esta manera en circunstancias similares. Por lo tanto, es nuestra voluntad que los delincuentes arriba mencionados gocen de la disminución de la pena merecida, es decir, que sean condenados a perpetuidad a los trirremes, de modo que nunca puedan ser liberados ni obtener una conmutación de esta pena, a menos que lo ordene el romano pontífice entonces en ejercicio y que conozca sus delitos con todas las circunstancias que los acompañaron, sin embargo, los jueces tendrán la facultad de sustituir dicha pena por la de cadena perpetua o por la de prisión perpetua si resulta que la pena de prisión perpetua no es en absoluto adecuada para dichos delincuentes, siempre que no falten las demás condiciones necesarias para ello. Además, establecemos y decretamos que cuando los mencionados infractores deban ser formalmente www.httpsiglo2.3yubsdobles.vatican.vacantent.benedictus-14-it-daciamants-enciclica-i-quam-grave-i-guion-i-guion-2-agosto-1757-il-pontefice-segnala.html